Hola amigos del canal, sean bienvenidos a Mr. Smokey, el canal donde veremos tutoriales, consejos y gameplays de sus juegos favoritos, con la más alta calidad y elegancia posibles. Hola amigos, si es mi amigo, yo les aseguro el juego, hoy tengo un pendiente, hoy como el video se llama el día del T-Rex, voy a subir a mi T-Rex a nivel 20. Tengo uno de 10 y otro que no, todavía no está de ese nivel, entonces lo voy a evolucionar con comida, está muy caro, creo que tengo algo, creo que tengo el Ram4Richu, le damos acelerar, nos carga, recoger, ya lo colocamos, lo subimos de nivel a nivel 30. Agarramos sus recompensas, me pareció bien una misión acompletada, ah si, aquí estoy. Ahora vamos a ver que eventos nos faltan, ah si, me faltó este de estas puertas de Jurassic Park, vamos a luchar. Me voy a poner un dinosaurio, me voy a poner un dinosaurio bucheto, pero a los mesuchos, traen borrinchos y al Diplocaulus, no creo que lleguen al Diplocaulus, entonces ya le damos inicio. Como ven tengo ventaja, entonces con dos ataques nos guardamos, con dos ataques lo matamos. Él no le comí de atacar, nosotros no vamos a atacar, seguro se ha de defender con uno y uno debe de guardarse. Si, como lo dije, tenemos tres, entonces nos tenemos seis, pero vamos a seguir guardando y atacamos con dos, creo que se decidió con uno así. Nos quedamos cortos, entonces a él no le conviene atacar, porque aunque nos deje con uno de vida, no nos mata por completo. Entonces, damos cuatro, tenemos cuatro y si nos mata el siguiente, tenemos mucho ataque con el Reinforinchos, entonces no pasa nada. Nos sigue ataque con todo, ahora con el Reinforinchos, le damos con todo, con los ocho turnos que tiene. Su ataque especial, ya ganamos. Como lo dije, no llegaron al Diplocaulus, entonces no lo necesitamos. Nos dan el sobre, como 100 billetes, no se ve a diario, las cuentas de Jurassic Park, oh, tiene mucha subida de nivel, tiene 10%. Vamos a colocarla, bueno, agarramos esta recompensa, vamos a, ah, sí, tengo una. Vamos a colocar primero la del sexto aniversario, que no la he colocado. Aquí, bueno, vamos a colocarlo. Oh, pensé que era de horas. Lo colocamos, este es muy grande, entonces no sé dónde ponerlo para que dé puntuación en Omega 0.9, entonces... De aquí, ya que no le da, bueno. Como ven, todavía no subo a Omega 0.9, quiero ahorrar para otro dinosaurio que me falta. Después lo subo. Vamos a luchar contra este, eh, contra el Omega 0.9, no, con estos asuntos, no. Salve, nos ponemos el Monomorosaurus, al Tericinosaurio, y al Caprosuchus. O Caprosuchus, o Caprosuchus, o Caprosuchus, hace como pronunciar. ¿No atacamos? No, bueno, no. O nos guardamos. Él probablemente nos ataque porque tiene 2 y tiene ventaja. Bueno, nos ataca con 1, yo creo que se defendió con 1, entonces ahorita no vamos a atacar, nos vamos a guardar. Nos ataca con 1, se nos mata con el Tericinosaurus. Tenemos 6, pero vamos a seguir guardando. Atacamos con 2, no le va a ser mucho. Tiene, tiene 2.700, no sé qué. Y más 44 de ataque, pues no, no tiene. Vamos, guardamos con 4, atacamos con 4, solo le damos 2 de... De 88. 5. Ya vamos con el caso Caprosuchus. Como saben, los anfibios matan a los carnívoros, entonces tenemos ventaja. Atacamos con todo. Creo que no lo matamos. Oh, sí, sí lo matamos. Está un poquito raro. Ya llegamos al nivel de GP2. Yo no soy como los demás youtubers que tienen ya muchitos los dinosaurios. Acabo más o menos de empezar. Entonces, pues, solo nos quedamos al nivel 2. Bueno, se me quedó un poquito. Damos 3.060 de ataque. O nos dan una recompensa. Otra. Entonces, vamos a... Vamos al T-Rex a evolucionarlo. Y en lo menos que lo evolucionamos, denle like y suscríbanse. Y hasta la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!